Filmaciones Lux Originales por excelencia Fiesta en el Jorono Caraqueño El día 6 de abril del 2018 Filmaciones Lux Originales por excelencia Organiza Cristian Cano y Rubel Rodríguez Filmaciones Lux Originales por excelencia Fiesta en el Jorono Caraqueño 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 Fiesta en el Jorono www.Festaic電edrops.com Fiesta en el Jorono Civil Busca el camino a ver bien y no acumule rencor Procura hacer un favor, hacer bien si me lo quieras Ando firme en el baile, que es tu vida laboriosa Si te brindan una copa, compártelo con mi nido Por tu pecho agradecido y su cumana alegrosa Hombre, a mí lo que me duele es que el empresario no canta Para poder atacar el correte, con mi nido, para que sepa lo que es eso Si yo cantaba Juan de Abril No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero ir a la copa, compártelo Tenernos seres humanos A toda la iglesia le dar y también a predicar con los corazones sanos No, 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 no Un paquete de villanos El mismo diablo murió Y allí desencadenó Parábamos como hablo Cuando nos está llevando el diablo Nos ha cortado el diablo Arriba Nos ha cortado el diablo Enrique Y allí desencadenó No, 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 no ¡Visorio! ¡Consorcio Carlos Viejo! ¡Consorcio Carlos Viejo! ¡Consorcio Carlos Viejo! ¡Voy a los afligidos van! ¡A los afligidos van! Aún desea una voz de aliento Y escriba en tus pensamientos La palabra real Más dispiesta en la voluntad De los prodigiosos dones que podrían las razones de cuando corren por pie no desmayen en la fe sensitivos corazones de cuando corren por pie no es nada me lo dejé de tener de gracias por lo logrado y no vivas a la mancha de los cielos no llegas a ser que no te vuelvas a desplazarlo tampoco la vanidad la vanada de aquí y de allá cuida al cielo y al niño porque el que siempre cariño, cariño cosecharás agua 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 me 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 en me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Génica Alberto Ramirez ¡Ángelos lo pequeñitos! ¡¡Mira bola! Acant identity luchando handed Cupador número uno piso nueve puntos, nueve puntos Ahora sí, agarrá Ay, ya te vimos en el mendigo Ya te vimos en el mendigo Ya te amparo a cada anciano También tiende de las manos A Kevin como al amigo Se bondadoso consigo Y no con tus ambiciones Porque si en tus oraciones Recaváis buenas venturas Te traigo hoy en las alturas Y en la tierra bendición ¡Bendición! 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 ¡Oh, oh! ¡Muy negado, muy negado! ¡Padre Carino! ¡Están sin comida de Chisler! ¡Saludos, Carino! ¡Esto es lo que se vive en una verdadera fiesta! ¡Porque yo ganado un espión pagado! Filmaciones Lux Originales por excelencia Y este es otro trabajo profesional Con filmaciones Lux Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube O contáctenos al 6608-2332 6608-2332 Con las cámaras de Luciano Díaz Y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá Y exportando para el planeta entero Filmaciones Lux Originales por excelencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!